¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuánto me dijo que valía el Chevrolet Aveo? 29 millones 490 mil ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es en serio! Los precios de Calima Motor están realmente bajos para que usted arranque el año estrenando carro Chevrolet Aveo, desde 29 millones 490 mil y Chevrolet Spark, desde 22 millones 990 mil Aproveche y disfrute el año nuevo con carro nuevo Venga a Calima Motor, Sur, calle Quinta con 66 y Norte, carrera primera con 32 Chevrolet, siempre contigo, aplica en restricciones